Este molino de harina reformado se encuentra a las afueras del pueblo aragonés de Montreal del Campo. El hotel ofrece habitaciones de ambiente tranquilo con calefacción, conexión wifi gratuita y vistas a las montañas. El restaurante del Hotel Molino Bajo sirve comida tradicional aragonesa. Los huéspedes podrán disfrutar de las comidas con el sonido del agua de fondo. La antigua maquinaria del molino es parte de la decoración del bar. El personal de la recepción podrá proporcionarle información turística sobre la zona. El establecimiento está a 30 minutos en coche de Teruel, a 45 minutos en coche de Albarracín y de la Laguna de Gallo Canta y a 1 hora y 10 minutos en coche de Zaragoza. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com